ah y va a dar cómo estaban niños todos con hueva no bien pero ya no se rajan a ver no los oigo llegó el costa atrás chingas a tu madre quien dijo eso cabrones no que no escuchaba su culera yo le quería pedir perdón pero no me salían las palabras a todos les ha pasado mínimo una vez en su vida un camarada llega a tu casa y después de 15 minutos hace la más pendeja de las preguntas oye wey tienes baño y tú no cagamos afuera en un árbol juntos que quieres lo que quieras pues dime qué quiero porque al chile sí estoy medio pendejo entonces y le digo a mi niña que quieres unas hamburguesas mi amor y mi hija lo que sea menos hamburguesas chingan a su madre las dos los digo a ver niños quién es el mejor papá del mundo digan que soy yo chocamos chocamos una chingada a ver niños quién es el mejor papá del mundo a todos se fue a encerrar al baño y no salió en dos horas hasta que le hablé por teléfono yo vente con la raza mamón y me dijo carnal no me acuerdo cómo regresar a la recámara y también me dijo ven por mí y yo es mi pendeja le dije no nos vamos a perder los dos me paré le empujé le dije estuvo bueno puñetas y todos los del salón y jose luis wey y yo por dentro wey dije que hiciste pendejo yo le quería pedir perdón pero no me salían las palabras wey la señora me hace tres quesadillas me dice de que yo todavía en mamón le dije de pollo pendeja que me las da hombre me cayó el hocico con madre de las preguntas pendeja me veo un día abriendo la banqueta y sale cagasteando que pasaba sino abriendo la banqueta o que y yo no wey tiene como son el piso y el vato es bien gracioso y sebastián inventa chistes todos los días y se ve que acabas de abrir tu banqueta sigues con la mía o que que están echando muchos desmadres de arriba y estoy viendo la tele y ya cálmense se van a dar la madre hombre y de repente ahí si corres huevos si estuvo bueno ahí cuando llegas hay un wey tirado sin respirar wey respira nomás de verdad no he conocido un alumno mas estupido que el reprobó todo lo reprobable wey no llevaba las tareas no trabajaba en clases se la pasaba castigado wey y todas las muchachas querían con el wey como que lo ven y ay no tiene futuro este si yo un café cuanto cuesta y bien mamona no es café amigo es color camello y dije de que color son los camellos son así como café estos cáter pincho cico le dije no me corrijas pendeja le dije todos los camellos pero no sino narcotexipsis venida en la 12 5 la